A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches. Ustedes saben que recientemente, en las últimas semanas, escuchamos de que en República Dominicana es uno de los países que menor tasa de problemas mentales tiene con respecto, sí, hace como, hace meses. Es uno de los países más felices. Más felices que tiene pocos problemas. En el 69 que damos. Sí, pero dentro de la región, uno de los países más felices de esta región, pero aún así, uno como dominicano, y te digo, estaba viendo un video de YouTube de un caballero que él es africano y hace videoblogging. Lo mandé a Manau, Ivana. Ah, yo te lo mandé, muy duro. El pana muy duro, duró media hora aquí en República Dominicana y narró muchas cosas. Y una de las cosas que él decía es que cuando él entró a República Dominicana él notó la vibra de los dominicanos, que siempre estamos felices, siempre estamos alegres, hasta los desconocidos se le acercaban y le hacían el coro. Pero aún así, uno que vive en este país sabe que uno vive procesos mentales que a veces lo comentamos y a veces no. Entonces, yo quiero escuchar a mis oyentes al 809531-9650. ¿Cuál es tu estado mental ahora mismo? Boli, ¿cuál es tu estado mental ahora mismo? Ay, Dios mío, ¿por qué tú me preguntas eso? ¿Por qué quiero saber? Mi estado mental ahora mismo es como mi signo zodiacal. ¿Cuál? Géminis. ¿Qué significa eso? ¿Dualidad? Sí, o ahora mismo yo puedo estar muy bien, contento, feliz y luego como que se me da un down de repente. ¿Y a qué se debe eso? A situaciones. Situaciones de la vida, de la convivencia, de situaciones. Una pregunta, ¿tú al psicólogo no te pasa eso? No. Entonces, ahí es que está el problema, yo creo que lo que pasa. Somos el país, uno de los países más felices porque no hay esa cultura, no tenemos esa cultura de ir al psicólogo. Nosotros no somos personas que van a terapia. Sí, claro. Pero no muchas personas que van a terapia. Y lo que usamos en Twitter, sabemos que en Twitter hay mucha gente con problemas mentales. Se necesitan terapia. Y eso refleja mucho realmente lo que pasa. La realidad es que somos uno de los países más felices porque somos uno de los países que menos diagnostican los problemas mentales porque no acudan, o sea, no se le da la importancia necesaria a la salud mental. Yo no lo veo así, yo lo veo desde el punto de vista que este es uno de los países donde tú tienes más oportunidades de distraerte. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, tú tienes un horario laboral de 8 a 5, tú te estresan el trabajo, no sé qué, pero tú sales de tu trabajo y tú siempre vas a encontrar como que algo con qué de conectarte de eso, de los problemas, de que tú te puedes ir por un coro con los amigos por un colmado, de que, o sea, tú no tienes esa presión psicológica que te obliga a seguir dándole mente al problema por el que estás pasando. Y también yo veo gente que utiliza ese tipo de distracción para evitar esas situaciones mentales que tienes. Porque, por ejemplo, tú te vas a los Estados Unidos y la gente solamente trabaja y duerme, trabaja y duerme, trabaja y duerme. Y por eso la gente anda loca dando tiros. Yo siento como que en otra cultura las sensaciones y los sentimientos y la salud mental está a flor de piel. Se le nota a la gente. Y tú, aquí, por ejemplo, termina tu relación y ¿qué tú haces? Te va a beber rumo. Sí. Te botan del trabajo y ¿qué tú haces? Te va a beber rumo. Cualquier situación, te va a poner un coro a beber rumo. ¿Tú me entiendes? Como que tú buscas la forma de que eso no te ahogue, ese problema no te ahogue. Aquí hay muchas oportunidades de tú desahogarte en ese caso. Pero el problema sigue ahí. Muchas veces tú no le... Sí, pero entonces la salud mental depende de eso. El problema está ahí, pero tú le da la importancia que tiene el problema y por eso no te lleva a la locura. Yo creo que a veces uno entierra demasiado los problemas que uno tiene. Por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo, este programa es una forma de tú desahogarte y entretenerte. Pero Cris no, Cris le está dando un aumento al problema y mire, va lejos. Está lejos, hombre, a la sala que ella tiene. Sí, sí, sí. Ella está dando un aumento al problema y para ella... Por eso yo siempre he dicho, es bueno tener una buena visita al psicólogo. Hay gente que no tiene un manejo de las emociones. Hay gente que no tiene manejo de las situaciones. Y siempre, como siempre lo digo, y obviamente no todo el mundo va a manejarse así, pero sí tú tienes que entenderte cómo eres y en ocasiones tú mismo no vas a poder entenderte. Por más que tú trates de ser introspectiva, tú no te puedes... Claro. Claro, tú nunca te vas a entender porque por algo están los psicólogos. Si tú pudieras entender los problemas que tú tienes, ¿para qué tú vas a tratar una depresión o un ansiedad en un psicólogo? Exacto, claro. Tienes lógica no. Joan, tú tienes que empezar a ver los videos, a verte. ¿Qué video? Lo de aquí, a verte. ¿Va a debatir mi opinión? A verte lo que tú hablas. No es tu opinión, es lo que tú hablas. Tú tienes que empezar a verte. Sí, sí, sí. Yo me estoy viendo y yo estoy claro. No, tú no te ves, tú sacas un corte y ya. Tú tienes que pasar tiempo y dedicarle un tiempo a un bloque entero. Para qué, para qué. Para que tú te escuches lo que tú hablas. Y en este bloque, para que tú escuches lo que tú acabaste de decir. ¿Y qué yo dije? No te lo voy a repetir, velo. Ah, no, no, no. Si no lo vas a repetir, yo no puedo. Pero vuelvo y repito. Si realmente las personas se entendiesen, no fueran al psicólogo. Muchas veces, mira, muchas veces. Claro. Es que el problema, la solución del problema comienza cuando tú te das cuenta del problema que tienes. Pero hay personas que no se dan cuenta de un problema por más que lo intenten. Por eso van a un psicólogo. Porque te voy a decir algo. Pero por lo menos aceptan que tienen un problema. Sí, pero también hay personas que necesitan. Mi amor, hay personas que son alcohólicas y saben que son alcohólicos. Y no lo saben. Y no reconocen que son alcohólicos. Y tienen que buscar ayuda para sobrepasar eso. El día que ellos buscan ayuda es que ellos entienden y dicen, el día. Dicen, yo tengo un problema, necesito ayuda. Pero no fue que desde el primer día que te volviste alcohólico, tú dices, espérate, tengo un problema, voy a ir un psicólogo. Pero fíjate lo que tú acabas de decir. Sí. Cuando toman la decisión es porque ya aceptan el problema. Exacto. Pero si tú te conocieras, entendía. Y te voy a decir algo. Yo me conozco. Hay personas que son capaces de superar traumas de forma individual. Hay personas que necesitan ayuda psicológica. Un empujo. El hecho de tú pensar de que todo el planeta se conoce y sí, puedes superar cualquier trauma y situación tú por ti mismo, no es así. Te voy a poner el ejemplo más básico y más bajo. Y perdón que lo utilice. Pero tú has escuchado la frase que dice, la droga no es para todo el mundo. Sí. Hay gente que se puede fumar un tabaco y normal. Y hay gente que se puede fumar un tabaco que le da un maldito hasta que da ansiedad, mi hermano. Sí. No es para todo el mundo. Yo tengo un baltrí. Partiendo desde ahí. Sí, sí. O sea. Yo tengo un amigo. No le digo un baltrí. Un baltrí como tú te pasas. Pero continúa, continúa, que no estamos hablando de eso. Pero es lo mismo, señores. Hay cosas que tú no las manejas de la misma forma que las manejas de otra gente porque la mente no tiene el mismo nivel de fortaleza. Cada cabeza. ¿Me entiendes? Entonces pasa lo mismo con los problemas. Tú lo afrontas de forma diferente. Cada cabeza es un mundo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un problema? Tú dices, bueno, hay que resolver. Y hay otras personas que hacen que... Tú no te achacas. Tú dices, mire, yo tengo un problema. Yo tengo que resolver, hermanito. Porque si no, nadie va a resolver por mí. Correcto. Hay gente no... Ayuda, popular. Cada cabeza es un mundo y la salvación es individual. Al punto, ya. Si nos conociéramos... Chris está anonadada, pero yo creo que no sabes con quién. Y sigue conmigo o con yo. Con todo el mundo. No, pero tiene que haber hablado. Claro. Menos contigo, mi amor. Pero en la realidad, tú has conocido a personas que se le dificulta superar una relación. Claro. Entonces, ¿eso quiere decir que se conoce? Es una persona intensa que no puede estar sola, ¿verdad? Me imagino. Yo duré tres años de luto. ¿Y por qué? Por una relación. ¿Pero por qué duraste tres años de luto? Porque... ¿Qué sé yo? Como que quedé frustrado por lo que pasó con la relación. Pero tú no te conocías a ti mismo. No. Yo he obligado, yo. Prácticamente yo no me conocía a mí mismo. Y fíjate, para yo salir de eso, yo no tomé la decisión de ir al psicólogo. Una amiga me dijo, te voy a presentar a una amiga que va a hablar contigo. ¿Ella era psicóloga o era una amiga? No, una amiga, pero tiene una amiga psicóloga y dijo, ven, mira, habla con ella. Yo ni sé, como si fuera otra amiga más. Y yo me desahogué con ella y ella comenzó a decir las cosas. Pero ella era psicóloga. Sí. Y comenzó a decirme las cosas. Al final me dijo, hasta que tú no cierres ese círculo, ese ciclo, hasta que no cierres el ciclo, vas a seguir sufriendo por eso. Y duré tres años. Y lo superaste. Claro. Al día después de los tres años. Ya, después hablé con ella. Trescientos... ¡Ay, Lalosky! Tienes que ver los videos. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Tá loco! ¡Tá loco! Pero al final sí me di cuenta de que necesitaba esa ayuda a la que tú mencionas. Pero hoy en día, después de eso, ya yo soy otro tipo de persona. Claro. Porque ya yo sé cómo lidiar con esas situaciones. Exactamente. Por ejemplo, yo, las rupturas... Hay gente que no sabe lidiar con esas situaciones. Yo paso el duelo antes de que se acabe. Durante la relación. Claro. Ya yo volviendo cómo se está dando la situación. Ya te sentí decepcionado dentro de ella. Exactamente. Y digo, esto se va a acabar en cualquier momento. Entonces voy sufriendo ese duelo para el día que se acabe. Rey muerto, rey puesto. Que yo solamente nunca lo definí. Y luego de un tiempo... Mirando hacia atrás, yo me di cuenta que no era el hecho que yo decía siempre de que... Si terminamos el lunes, el martes, yo sigo normal con mi vida. Pero yo no conectaba el concepto de que quizás yo hacía el duelo dentro de la relación. Exacto. Ese concepto llegó después aquí con Somail y para la gente que lo dio. Yo mirando hacia atrás, no es que a mí no me importaba. Era que durante la relación yo hacía mi duelo. El día que pasaba lo peor, yo como que lo cogía variado porque yo estaba decepcionado. Porque ya tú tenías tu mente preparada de que en cualquier momento eso iba a suceder. Exactamente. Cris. Dime. ¿Cómo estás mentalmente? Mala. Las dos están malas, mi amor. Las huecas. No, yo no puedo opinar. Saca unos montros. Óyeme, ese es el 12 Pro y ese es el 12 Pro Max. Comenta a tres psicólogos que hay aquí debatiendo este tema tan importante. Ustedes ya se acabaron sin palabras. Sí, sí. Así, así. No, y también podemos destapar algunos montros que no queremos sacar al aire aquí en Cultura. ¿Algunos qué? Monstruos. Ok. Ok, ¿qué pasó? Tú sabes cómo lo dijiste. Yo lo dije bien. Parate, ¿qué dijiste? Yo lo digo. Yo siempre lo digo para que Jimmy me corrija. No lléme mal, yo estoy creí. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. No te muevas que seguimos calentando tus noches. 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 Gracias.